Hoy, en Mundo Chávez, por fin tengo un tema del cual hablar. Hola chicos, bienvenidos a Chavlogs. Y como lo escucharon, como lo oyeron, como lo entendieron. Intento dar muchos sinónimos, la verdad a veces es para alargar el video. Ey, perdón, todos hacen algo para alargarlo, ¿no? Yo tengo que hacer algo. Bien, hoy quería hablarles de algo muy, muy personal, muy mío, muy de mí. Quiero hablarles de mis dos palabras más importantes, bueno, de palabras importantes para mí. Porque veo que hoy en día, en este mundo, en esta época, hay cosas que han cambiado mucho su significado. Hay palabras que simplemente han perdido la magia que yo considero que tienen. ¿No les ha pasado? Hoy en día ya casi la gente no muestra sus emociones. Ya casi no es de, oye, me siento feliz de estar contigo, oye, me siento triste, oye. No, hoy en día para todo el mundo es burla algo, para todo es, qué sad. Para todo es, ay, voy a poner un Pac-Man porque no sé qué otra emoción poner. En serio, en serio, estamos ya en esa época de decadencia. Porque la gente ya no se arriesga, hoy en día todo es de, ay no, me da miedo. No quiero mostrarte mis emociones porque te puedes burlar. Deja que se burlen de tus emociones, deja que se burlen, deja que te tiren. Yo aprendí a esa forma, yo aprendí de esa forma. La gente se burlaba de las cosas que decía. Duele demasiado que te estés expresando con una persona, que le estés dando todo tu corazón. Y que la persona simplemente lo vea como de, ah, qué chido. O que la persona simplemente, no es que no diga, no es que no diga lo que tú quieres. Pero que no reaccione de una forma, no sé, bonita para ti. No me refiero a que, ay, todos tienen que actuar conforme a nuestras emociones. No, es válido, te hace crecer. Pero no porque ya te rompieron el corazón, tienes que seguir con ese afán de que, ah, ya no voy a entregar nada. No, entrégalo, dalo, vamos. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, novia no es una palabra tan importante para mí, digo, hoy en día. Los tiempos cambian, ¿no? Pero son las palabras que lo conllevan. Para mí una palabra muy importante es siempre. La palabra siempre es una palabra con mucho poder para mí. Es una palabra muy importante porque involucra responsabilidad, implica obligaciones. Y siento que hoy en día las personas dicen siempre muy, de forma muy, muy simple. De que te dicen, no, siempre te voy a querer, siempre voy a estar contigo. Y al poco rato no están, o sea, se los juro. Yo todo lo siempre me he encargado de cumplirlos. Ay, no, se te vio escapar o no. No, siempre he cumplido con mis promesas. ¿Por qué esa palabra involucra que de verdad estás decidido a cumplir las cosas? Cuando yo de verdad digo siempre es porque es eterno. Me voy a encargar de que yo también dé mi parte, de yo cumplir con todo para cumplir lo que estoy diciendo. Y me dolió ver el verdadero significado que para mí tenía esa palabra y que para los otros era como simplemente comprarse una bolsa de papas de sabritas de allá abajo. O sea, simplemente la gente decía, no, siempre voy a estar contigo, siempre voy a ser tu hermano, siempre cuentas conmigo. Pasaban uno, dos, tres meses y ya no estaban. Y era como de, chicos, bueno, no me hubiera dolido que me abandonasen. Me dolió más que la palabra siempre que involucraba nuestra, no sé, nuestro deber mutuo, vayas, eliminado. No dije para nada un buen enunciado. ¿No se supone que era una obligación de los dos cumplir nuestras metas? Como cuando las personas, como el meme de como cuando ella dice que siempre se van a amar y solo dura dos semanas su relación. No, o sea, simplemente si sabes que no vas a cumplir algo y si de verdad ahorita te estás llevando mucho por la emoción, no digas siempre. Hoy en día se lo digo a las personas, de verdad, no me digas siempre voy a estar contigo porque de verdad eso no lo vas a cumplir, no lo vas a cumplir. A menos que de verdad vea, no sé, a través de actos, a través de este, de esta relación que va creciendo y que va fluyendo. Que la persona de verdad está cometida a decirme siempre voy a estar contigo, no sé, siempre voy a cumplir esto. Yo, wow, ok, entonces sí lo creo, no sé, me estoy dando a entender. Y claramente tengo amigos y tengo personas, seres queridos que si han estado conmigo, si han cumplido dicha promesa. Me siento afortunado de eso porque me han dicho siempre y los ahí, los aquí, les hablo y ahí están. Me hablan, yo estoy. Es una promesa mutua. Y viene la otra palabra. Y esta voy a tener que ser un poco, tengo que ser muy específico porque, no sé, ya saben, en cuanto a política, en cuanto a amor, en cuanto a las cosas, la gente, la gente se vuelve loca. Hoy en día no puedes opinar de algo sin que la gente diga, ay no, estás mal, cumpliste algo malo. La palabra te amo. Es una palabra muy fuerte, o sea, en serio, la palabra te amo para mí es, es muy, muy potente. Significa más allá de un te quiero mucho, significa ya algo, algo que va más allá de lo físico. Y siento que las personas hoy en día dicen te amo de forma muy, muy, muy básica, muy, ay, te amo, sí. O sea, yo entiendo y respeto que digan eso, pero en mí, o sea, esto ya es mucho de mí algo subjetivo. Si les estoy sincero, solo he dicho dos te amo a personas que están lejos de mi familia, afuera de mi familia. O sea, así de mucho implica esa palabra. No es algo que le ande diciendo a mis amigos, a mis amigas, ay amigo, te amo, no. Bueno, se escucharía muy raro si lo digo en ese tono con un amigo, pero me entienden, no, el punto es. Cuando en serio usas el te amo así como una palabra cualquiera, siento que pierde ese poder y esa especialidad que le das al cariño, al amor de la gente. No sé si me estoy dando a expresar, simplemente quiero que conozcan un poco más de mí, ¿ok? No, no estoy juzgando a la sociedad tal como es. Bueno, quizá en algún momento del video sí lo juzgué, perdón, no es mi intención. Cada quien usa las palabras que quiere, cada quien tiene las palabras importantes que quiere. Pero yo solo digo que quizá, no sé, en mi caso, las palabras siempre, te amo, son muy fuertes, son muy grandes en mí. Simplemente quería que supieran esas palabras de mí, que vean que hay parte de mí, de que no todo es, ajaja, chistes, ajaja. Sí, ya lo sé, en los videos en vivo lo saben, pero ya saben. Podré ser un amo, Lord, Señor Tlatuan y Supremo Comandante por fuera, y ser un príncipe tierno y suave y esponjoso y con un corazón de oro por dentro. Así que sí, ya han visto mis palabras. No sé, tú dime, me gustaría saber cuáles son las palabras que tú consideras especiales para ti, o sea. Pero de verdad, palabras especiales, o sea, palabras que tú dices, wow, o sea. No, no siempre digo estas palabras, de verdad, esto, si le estás diciendo esto a esta persona es porque de verdad significa algo. Puede ser lo que sea, ¿eh? No tiene que ser a fuerza como de, ay, qué cursi, ya a mí te amo, yo, ah, no sé, ya adoré. No, 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 también puede ser como, no sé, cuando alguien de verdad te molesta, cuando alguien de verdad ya te tiene hasta el gaznate, puedes decirle, a ver, hijo de tu red. Quiero creer que no soy el único que tiene palabras especiales y que mi audiencia, los, el Team Chávez, sabe cómo expresarse fuera de un Pac-Man o de un puta que sad. Así que, por favor, me acabo de cargar al 30% de mi audiencia. Pero miren, solo, solo déjenmelo, sí, ya, ya, ¿para qué me tomas la pata? Esta es la parte donde yo les digo que tengan un excelente día. ¿Por qué? Porque ustedes son legendarios. Soy Daniel Chávez y como siempre, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!